¡Añoo! Bienvenidos otra vez al canal de Chekopay Yo soy Yami Y aquí está Thais otra vez ¡Aplauso! Hemos vuelto hoy con la sección de juegos Que bueno, todavía no tiene un nombre original Pero lo buscaremos Y si no, si se os ocurre alguno pues Bienvenido En esta ocasión os traemos un juego que hemos encontrado Por Youtube Como todos los juegos Es el Marry, Kill and Fuck Deberíamos cambiarlo por Marry, Kill y Hacer Bebes Para ser más light Bueno, pues en vez de Fuck, Marry, Kill y Fuck O sea, es casarse Casarse, matar o apoyar Pues ponemos Marry, Kill, Kiss Enrollarse, besarse Bueno, pero los mayores de la ya sabéis de lo que estamos hablando Con besarse incluye muchas cosas Y lo que surja Es un besarse y lo que surja Así que nada, eso se trata de que nos van a salir tres nombres De tres idols Supongo que tres grupos diferentes Y tendremos que decir con quién nos vamos a casar Con quién nos casaríamos A quién mataríamos Y con quién nos besaríamos y demás Y demás Y de eso va el juego Super divertido Empezamos Jin, BTS Dímelo tú porque si así yo no sé pronunciarlo Xiumin Xiumin de EXO Y Jackson De Ganser Entre estos tres tenemos que matar a uno Casarnos con otro Y besar con lo que surja Yo lo sé ya Lo digo yo primero y tú te lo piensas Vale, sí Vale Yo Mato No voy a dejar Yo beso y lo demás con Xiumin Xiumin Mato a Jin y me caso con Jackson Sacrilegio Más que nada Porque Jackson lo quiero para toda la vida Y la única manera de tenerlo para toda la vida Sería casándome con él Y luego entre Xiumin y Jin Besarse y lo que surja con Jin Yo personalmente no No me llama Entonces me quedaría con Xiumin Y por descarte Jin lo mato ¿Y tú? Yo me caso con Jin Obviamente No, pero no porque sea de BTS Es porque Es un más Jin O sea, lo haría todo O sea, sabe cocinar Sabe limpiar Todas cosas que yo no hago Y... Jackson también se lo hace mucho Ya, pero A Jackson sí lo veo como para Para beso y lo que surja Yo también Pero como estaría casada con él Pues no me sabes Lo podría hacer siempre Hostia Leo de Vicks Joya de Infinite J-Hope de BTS Hostia Son tres grupos que te gustan Sí, tío ¿Quién mato yo ahora? No puedo matar a nadie Yo creo que me caso con J-Hope Porque J-Hope es alegría Y te alegraría la vida Yo la primera que haré con J-Hope Y... Buah, es que es difícil Pero creo que... Pero estamos buenos Creo que con Joya Tendría el beso y lo que surja Y por desgracia Mataría a Leo Joya es pasión, tío O sea, Joya Al bailar Se te cae el mundo Pues mira, es que yo He escuchado y he visto más cosas de Vicks Pero no saben... Los mataría a los dos ¿Sabes? O sea... Pero si me tengo que quedar con alguno Pues es que no lo sé, la verdad Mira, me caso y beso y demás A J-Hope y a los otros dos Me caso y beso y demás ¿Sabes? Pero dentro del matrimonio ya entra el beso No podéis matar a los Pues... Todo el día Hostia Hostia, tío Y te lo pones ahí sin camiseta todo Para que digas tú Buah Hostia Te Kion de Tupian Yo lo sé Mino de Shiny Y Taehyung de Big Bang Buah Yo lo sé Yo creo que lo sé A ver, di Porque... A ver Yo mato a Te Kion Porque no sé quién es ¿Vale? Pero es que... O sea, yo... No está de nuevo a Tupian ¿Vale? Pero es que este hombre está de bueno Bueno, da igual Es que los otros dos O sea... Mino, me caso con él Para tenerlo para toda la vida ¿Sabes? Y tenerlo ahí En un puesto ahí Para que se vea Pero se vea Pero no se toca ¿Sabes? O sea, hay un puesto de obra de arte Y Taehyung pues... Tendría así Beso y lo que surja Porque como tiene novia Y eso tampoco me quiero yo poner No, no se lo quiero quitar Y eso O sea, que yo haría eso Básicamente porque... O sea, tengo clarísimo Que me casaría con Mino Para tenerlo para toda la vida Yo es que haría lo mismo Que tú me parece O sea, en el mismo orden ¿Sabes? Mataría a Te Kion Porque eso Porque no lo sé Está yo tampoco Aunque está muy muy buena este hombre O sea, es que es demasiado Pero... Me casaría con Mino Y también besaría a Taehyung Porque... O sea, Mino es demasiado amor Yo Mino porque lo haría en el matrimonio Entonces, ¿sabes? Pero... Básicamente porque a Mino Lo quiero para toda la vida Sí ¿Qué es esto? No No Ah, lo tengo clarísimo No, yo no ¿Tú vas a matar? Vale, vamos a ti Sungjae de B2B Jungkook de BTS Y Vernon de Seventeen O sea, yo mato a Vernon de Seventeen Sí, pero... Es que no soy B2B Me gustan sus canciones Pero... O sea, no me sé ni los nombres del grupo Y... Buah, ahora viene el... ¿Qué haría yo? Son tres grupos que estaneo Mira que estaneo pocos Me los tienen que poner juntos ¿Sabes? Yo creo que yo me casaría con Kuki Porque... Con Kuki no se puede tener un beso Y lo que surja en el momento Porque es demasiado tímido No... 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 Yo me casaría con Kuki Y tendría el beso Con Sungjae Pues mira que yo creo que voy a matar a Kuki No... ¿Qué dices? ¿Cómo puedes matar a Kuki? Si míralo con qué carita te está mirando Y mira a Vernon Con qué carita me mira Tais, tienes que hacerlo Es que Vernon Resiste Es que es mi bebé Es un bebé Yo tendría... Pero... Tienes muchos más en ese grupo ¿Sabes? Si se muere uno tampoco ¿Sabes? Si matas a uno tampoco No quiero matar a Vernon Vernon con Vernon Me casaría ¿Te casarías con Vernon? Sí, sí Porque... Vernon sabe inglés Ah, verdad Me entendería Me entendería con él ¿Sabes? Me entendería con él Y eso Eh... Me casaría con Vernon Y Kuki es muy bebé Tendría lo que es fruja Con Jungjae Jungjae Pero... O sea, es muy bebé ¿Vas a matar a un bebé? Y matar a Kuki Es que no me gusta No quiero matar a Kuki Pero es lo que toca Termin Guaaay Por darle... Sabes? Por hacer un poco el cambio Porque no voy a... No voy a hacer lo mismo que tú ¿Qué es esto? Tú vas a matar a este Sí, la verdad Vale Eh... No lo voy a decir en el orden Porque si no me la sabe Bueno Jungwoo De VIP De VIP J-Dragon De Big Bang Suga BTS O sea, dolor Dolor A ver Obviamente voy a matar Al que no estaba en mi lista De VIP El otro día ¿Qué? A Jidi No puedes matar a Jidi Jidi es un dios A matar a Suga No, tampoco voy a matar a Suga Mato a Jidi Lo siento Yo voy a matar a Jungkook Se lo sabía Pero es que yo con Jungkook Me voy a casar Entonces Ah, yo ahora con quién me caso Yo creo que me casaría con Jidi Porque... Jidi es calidad ¿Sabes? Pero es que... A ver, yo me casaría también con Jidi Pero... Tengo que pensar primero en quién matar Porque si no... Y luego le descarto Claro Yo me caso con Jidi Porque Jidi es perfecto Es la perfección en hombre Y tú beso y a dormir con Suga Sí En capas separadas Voy a dormir No, debería echar la siesta Nada, debería echar la siesta A ver, yo no quiero matar a Jidi Pero si me tengo... O sea, si tengo que hacer descarte Por vias Tengo que hacerlo Es que no puedo matar a Suga Me casaría con Jungkook Eso es segurísimo Y ahora, entre Jidi y Suga ¿Qué hago? ¿Mato a Suga? No puedo No pueden matar a Suga No puedo matar a Suga Por lo tanto, te voy a matar a Jidi Ya, yo también Pero... A ver, Jidi Venga, hasta luego ¡Hostia! Venga, hasta luego ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Qué vaya foto el tío! Es que encima te lo ponen aires y hables para que no quieran matarlos Vale J-Boom, de GOT7, J-Park, Solo, Mino, Winner Solo, te pones solo, ese pan de solista J-Park, J-Park Vale, pues mira Yo lo tengo claro Yo lo tengo claro Yo no Me va a doler el alma, pero... ¡Oh, yo no! No, no lo tengo tan claro ahora O sea, tengo claro con quién me voy a casar Que creo que... Está claro con quién me voy a casar para toda la vida Con J-B Básicamente Para tenerlo para toda la vida en mi casa Uff, y J-Park es mucho J-Park Pero J-Park también es... Yo creo que mato a J-Park y me quedo conmigo Es muy de la noche, J-Park, ¿no? Por eso J-Park lo dejo O sea, que eres en una discoteca ¡Oh, me he matado, me he matado! ¡Ay, me he equivocado! Y a Mino Y ve si lo que es el hack con Mino ¿Mino se llama? Mino Sí Son Min Hong Mino Ah, pues yo con quién me caso Es que no lo sé O sea... No me mates a J-B No, no, yo mato a J-Park Porque es que J-Park... ¿Y ahora con quién te casas? ¿Con quién me caso? Me caso con Mino y luego beso a J-B Pero... Antes de que se case con Mino Sí En la escuela de la especialidad Si puedes, en la especialidad soltera En la especialidad nos intercambiamos En la especialidad de J-B se case con Mino ¡Oh! Es el que te gusta ¡Ay, este es el pequeñito! Uy, el pequeñito que en verdad es el más mayor del grupo Pero sí Da igual, pero es el pequeñito Jin Hwan Jin Hwan Jin Hwan Jin Hwan De Icon Sun Kyu de Infinity Y Sandeul de V-184 ¡Ay, sintiéndolo mucho me mataría Sandeul! Sandeul Yo también Lo que pasa es que Jin se va a quedar sin su amigo Yo he matado a Jin, así que me da igual Me casaría con Sun Kyu Para siempre, forever O sea, Sun Kyu Yo me caso con Jin Hwan En el hair, tú Y... Me liaría con Sun Kyu Yo me quedé lio con Sun Kyu Yo me caso con Jin Hwan No puede ser No puede ser ¡Aaah! 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 Jung Jae de The 7 Jung Goop de VIP y Jimin de BTS Yo me caso con Jimin para siempre Yo mato a Jimin ¡No mates a Jimin! ¡No mates a mi marido a este! ¡No mato a los otros, por favor! ¿Qué hago? A ver, me caso... Es que no me puedo casar Me caso con Jung Jae porque Porque es un sol O sea, es lo más cuqui que hay en GOT7 Yo mato a Jung Jae Pues para mí es que es lo más bonito Es que Jung Goop es... Está muy bueno Ya, por eso Yo beso lo que se usa con Jung Goop Y mato a Jimin ¡Que no mates a Jimin! A ver, no puedo matar a alguien de GOT7 O sea, es... Es inmoral para mí Entonces, me caso con él Porque además es que es lo más cuqui Y lo más bueno del mundo Y me cuidaría un montón Y Jung Goop Obviamente, Jung Goop Jung Goop ¿Ves? Jung Goop Para lo que sea Para lo que sea Y... Y... Jimin por descarte No porque yo quiera Por descarte ¡Jimiiiinnn! Por descarte Mi bebé Bueno, yo impediré que lo mates Te estaré esperando ahí con una metralleta En la puerta Ah, ha venido Ha venido Es que ¿Qué hago? Si no... No voy a matar a Jung Jae No puedo matarlo Y Jung Goop Tampoco Jung Goop ¡Ay bebé, Jimin! ¿Por qué tenías que salir con ellos? Es que... No, no puede ser Mira, mato a Chen Pues sí, yo también Vale V de BTS Junior Bueno, Jun... Junior... Bueno, ahora es Junyong 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 God7, Chen, Exo Aunque yo creo que en realidad Es que en realidad Chen puede ser muy buen marido potencial Ya Pero... Ah... Muy claro lo tenía cuando he visto las fotos Pero es que ahora estoy pensándolo y... Es que mi es un bebé Ya... Pero es que mi lo quiero en mi vida No quiero matarlo Yo no quiero matar a Junior Pero... No sé, creo que voy a matar a Chen Me voy a casar con Junior Me voy a casar con Pi Me voy a... Mata a Chen, ¿vale? Porque así ya... Voy pensando los otros dos Esto que matas Me casaría con Chen Por el plan de que puede ser buen marido y tranquilo Yo lo he pensado por eso Pero es que no lo puedo matar a ninguno de los otros dos Yo me ataría a Junior Porque es que a Tai no lo puedo matar Entonces tendría el lío con Tae Porque... Porque cuando cambia su personalidad Y la pone en plan... Pornosa Yo creo que puede ser también divertido Yo me caso con Junior Venga, sí, me caso con Junior Y me rollo con Tae Y me atache Venga Sabemos a quién vamos Con quién nos vamos a casar, ¿no? Vale Hyunshik de Cea Hongbin de Bigs Y Dungun de Beast Yo mataría a Dungun Mataría a Dungun, lo siento Y mira que me cae bien, eh Nos enrollamos con Hongbin Y nos casamos con Hyunshik Es que estaba clarísimo Tenemos una obsesión con Hyunshik desde Hwaran Pero que es impresionante, eh Es que es marido total Mira la foto Es que es marido total Es que se mira en la cara Es que... Para toda la vida Pero es que no lo suelto Vendo a todos los temas maridos Y me quedo con él Bueno, no, a Jimin no Con Jimin me quedo también ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Bekhyun de eso! Minyuk de B2B Y Woohyun de Infinite Yo no sé quién O sea... Ni Baggyun... Bueno, sí, eso es lo que más me suena Pero me caso con Minyuk Porque es el video que conozco O sea, tela Venga, ánimo Tela, tela ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hago? Mira qué foto, tío Es que sí, me caso con Minyuk, obvio O sea... Pero es que no quiero matar Ni a Baekhyun ni a Woohyun ¡Ah! ¡Ah! Mírate las fotos Mira las fotos ¿A cuál mataría? ¡Ay! Es que estos son bonísimos ¡No puedo! ¡Ay! Bueno, mira, mira Me quedo con Baekhyun Para el lío Y tendría que matar a Woohyun Aunque encontraría la forma de salvarlo Como pudiera No sé, mira Yo me caso con Minyuk Todo lo demás Pero por las fotos Me quedo con Baekhyun Con Baekhyun Tenemos una pronunciación perfecta ¡Ay! Mira, yo... Yo solo sé con quién me voy a pasar Gushin de Obtention 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 Jae de Day6 Y Kyun de Monster Yo me caso con Kyun Kyuny Kyuny me lo paso para mí Y del resto pues me da igual Yo mato a Woohyun Porque no sé del grupo Por lo tanto Para afuera Eh... Yo es que no sé De ninguno de los dos Así que no sé Me da igual A Tombola El que me toque Una noche y me la encuentre Pues ya está Yo me... No lo sé No sé con quién me caso Y ni con quién tengo el lío Hago colección de maridos de Monsta Me caso con Kyuny Y... Kyuny Y ya voy por un ratito Míralo como usted sonríe Y en plan ¡Más casémonos! ¿Ves? Eso es para el beso Está preparado Está preparado Sí, voy a hacer eso Me voy a casar con Kyuny Aunque Me llevaría mal con Kyuny también Siendo novios Da igual Luego llamas a Shonu, tío Que le ponga las... Sí, pues como se me junte Con Kyuny y Minju Los dos ¡Hostia! Ya sé quién me voy a matar Yo también En realidad Aunque me gusta mucho ese hombre Jungje de VIP Mad Clown Y Mark de The God Seven Yo mataría a Mad Clown Aunque en realidad Mad Clown me gusta un montón, ¿eh? Yo también Pero por el resto, ¿sabes? O sea, bueno Y me casaría con Jungje Yo me caso con Mark Y Jungje por un ratito Yo, Mark, para un ratito Porque es que... O sea, un matrimonio en silencio Es que yo también, tío Matrimonio en silencio Pero no quiero para toda la vida Pero Jungje también Pero habla inglés Yo me quedo con Mark Porque yo con Mark O sea, cuando veo los vídeos Y eso me lo paso muy bien Cuando le veo a él Da igual Yo me caso con Jungje Porque es que su cara es... Está esculpida por los tiempos Bueno, a ver ¿Sé con quién me voy a casar? Me da bien Rapmon de BTS Dunge de Suju Y Sungyeol de Infinite Yo me caso con Rapmon Pero descalmente Yo también Porque además es el único Que veo potencial marido en BTS Y... Uff... Creo que mataría a Sungyeol Creo que mataría a Sungyeol Porque... No te gusta mucho No, o sea, no sé Es que es el bordecillo también, ¿eh? Que oyo Y... Dunge pues... O sea, no es que me llame mucho la atención Pero miren... A mí no me llaman No sé quién son ninguno de los dos Es guapo, oye Pero me voy a casar con Rapmon Lo demás Me da igual No tengo preferencia Rapmon Rapmon para siempre, tío En esta foto no, por eso, ¿eh? Porque tiene una cara así de... Me gusta como está ahora, así Que está como muy feliz Y muy... Está más relajado Lo dijo la viap Que no... Se ha acabado Thanks for... Thanks for washing Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Creo que será bastante largo, ¿no? Esperamos que os haya gustado Que si ha sido así Pues le deis... Me gusta Que os suscribáis Le deis a la campanita Le deis a la campanita Y... Y nada Que... Y que dejéis comentarios de... Ideas o cosas Si tenéis alguno Para nuestra sección Sin nombre aún Sin nombre aún Ahora Nos vemos en el siguiente vídeo Estad atentos Le deis a la campanita ¡Adiós! ¡Craz! ¡Buen Provecho!